En el marco de la presentación del programa de actividades de Día de Muertos que realizó el Gobierno del Estado de Oaxaca desde la Ciudad de México, se dio a conocer que la Secretaria de Culturas y Artes del Estado será la encargada de organizar un total de 41 actividades culturales y artísticas. Es una genuina celebración que genera identidad, comunidad y pertenencia. El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes, es una gran muestra de riesgos culturales en espacios públicos, siempre respetando a los pueblos originarios, sus manifestaciones, sus culturas, sus costumbres y tradiciones. Entre las principales atracciones se destacan dos magnoconciertos, que prometen celebrar esta tradicional festividad con una mezcla de música y arte, resaltando la riqueza cultural de la región. El programa incluirá exposiciones, talleres y presentaciones de danza, todo enfocado en honrar a los seres queridos que han partido. Museo de Arte de Corumino, Rufío Tamayo, Museo de los Cinturones Oaxaqueños, Museo de Arte Contemporal y de las Culturas Oaxaqueñas, Zócalo de la Ciudad de Oaxaca y la Campina de Rion, en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Las y los oaxaqueños presenciarán la celebración, los rituales y homenarios, a través de conciertos de música, arte y fúnebre, representativa de las comunidades indígenas, exposiciones de altares y muertos, apetes de arena, panes, así como exposiciones de artes plásticas y muestras literarias que giran en torno a la muerte. También abriremos y cerraremos nuestras actividades con dos conciertos masivos. La Secretaría de las Culturas y Artes está lista para participar y recibirnos a ustedes allá en Oaxaca, con la fiesta más viva de todos los muertos, porque Oaxaca es el corazón cultural, lingüístico y alimentario de México. ¡Squiche, vela! Gracias. La celebración del Día de Muertos en Oaxaca es reconocida a nivel nacional e internacional y este año se espera que las actividades atraigan a visitantes de todo el mundo, contribuyendo a la promoción de la cultura oaxaqueña y a la economía local. Para Noti13, Juan Morga.